¿Qué es lo que hay, mi gente? Hoy ya amaneció, como pueden ver, el otro día, un muchacho vino y lo chequeó, porque no me quería quedar aquí hasta las 11 de la noche del día de hoy, como les dije ahorita, él lo chequeó y me dijo que la línea de los inyectores, la línea de los inyectores, mira el pauta aquí, que la línea de los inyectores estaba mala, que eso es algo que el dealer de la International lo arregla, todo lo que vamos a hacer, oh mira, cortaron ese trailer, a ver cómo está. Vamos que está abierto, ahora que lo está reparando, ok, como el dealer de la International lo arregla y eso está bajo la garantía, que mejor que lo llevara para allá, acabo de llamar al dealer y me dijeron como quiera, que tal vez para esta tardecita, casi en la noche, o para mañana en la mañana lo arreglan, yo voy a ver ahora si cojo para allá y averiguo que lo que, o me quedo aquí en el camión, porque me conviene que me dejen en el camión, aquí uno, aunque uno está aquí en la terminal, pero si uno se quiera acotar un ratito, lo que sea, uno se acuesta, porque en esta terminal la están construyendo, todavía, eso no hay, no hay todavía ni un restaurante, ni nada aquí adentro, eso, acabamos de llegar aquí al dealer, de la International, miren, 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 como está botando, pilas más de diésel, miren, 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 miren le dije que ustedes se acuerdan que yo le cambié la goma hace como una semana atrás y cada vez que yo le cambió la goma ya dos veces el camión y las dos veces que yo la cambio el lado izquierdo se me come el camión se come más el lado izquierdo que el lado derecho más rápido y cuando le hice el balanceo nada más estaba un poquitico un poquitico salido no estaba mucho entonces saben me tiene a mí pensando que yo creo que el camión le está metiendo muchas muchas libras mucho peso al lado izquierdo porque también cuando yo manejo un una dos tres horas yo me paro y miro la goma y veo que la goma del lado izquierdo tiene pedacito como como pedacito de caucho y cuando yo voy para el lado derecho no tiene ni nada está bien me entiende como que se está comiendo en la orilla del lado izquierdo más que el lado derecho yo entonces como él está así él va a seguir consumir comiendo esa esa goma más de ese lado yo supongo que tiene que tener algo malo o un o un amortiguador mal o un leaf spring uno de los de los de los bush en algo tiene que tener porque él se la está comiendo más rápido uno puede ver los pedacitos de la goma pero le dije eso para que meta mano en eso al parecer vamos a tener que dejarlo aquí el camión porque ya me dijo que va a lo más segurito va a ser en la noche como el dealer cierre a las 12 de la noche tenemos esperanza de que salgamos hoy sólo que hicimos fue que recogimos la ropa la tenemos ahí en la terminal y aquí vamos caminando está cerquita está cerquita está como media milla de aquí el dealer de la terminal su análogo vamos a vamos por allá a esperar si se está haciendo tarde en la noche lo que vamos a tener que terminar cogiendo un hotel hay hay par de hoteles por aquí estábamos tratando de ver si había un casino o algo o una entretenencia aunque sea pero aquí en utah tú sabes que esto es zona de los mormones y vainas igual que en algún otro estado como alabama y vainas y que no tienen casinos yo parejo lo aprendí ahora que aquí no había casinos por lo menos aquí en la ciudad de softlake city nada lo que vamos a hacer pasa aquí cuando llegamos aquí de casualidad de la vida mira lo que nos encontramos un cookout están cocinando están cocinando hot dog y pollo a los choferes por lo menos ahora estamos aquí comiendo algo porque aquí en la terminal de utah todavía el restaurante no está hecho bueno señores son las son las 7 de la noche ya y todavía estamos esperando y yo llamé por allá para para el dealer averiguar que había pasado y me dieron una mala noticia por lo menos hasta ahora de mala el camión tiene tiene dañado el real host eso es donde se conectan la manguera que le mandan el diésel a los inyectores como una pieza que tiene las seis mangueras que le manda el diésel a cada inyector esa pieza de ahí se dañó y hay que reparar sale entera la pieza cuesta alrededor de tres mil seiscientos dólares sólo primero entonces el tipo me dijo que él mandó el request para el manager del para que mañana en la mañana la el manager le parece que una mujer la tipa diga si si está bajo la garantía o no está bajo la garantía yo supongo que está bajo de la garantía pero el para me dice que él cree que no que eso no está bajo de la garantía hay que esperar que mañana digan entonces después yo van a tener que llamar por ahí a decirle que el resultado mira pasó esto eso fue lo que me dijo yo le digo ok y cuánto tiempo para arreglarlo tigre viene me dice ok mañana después que lo aprueben que ya se sepa lo que va a hacer el trabajo requiere mínimo de 10 horas de trabajo la hora de trabajo normalmente en una bomba cualquiera como en una tía y sale alrededor de 120 dólares la hora son 10 horas de trabajo ya ustedes pueden saber lo que va a costar aparte de lo que cuesta la pieza yo le ruego a dios que no yo no tenga que pagarla pero yo estoy positivo de que de que lo más seguro esa pieza va a estar bajo la garantía porque supuestamente prendiendo una de las mejores garantías y luego cómo se llama esto allá me muestra en hay estos tigres que trabajan para directamente para la internacional ellos están allá sentado en prime y cuando pasan cosas así ellos se contactan con ellos y ellos le buscan la forma de que eso te bajo garantía porque al fin y al cabo me entiende eso lo que yo espero pero hasta ahora parece que vamos a tener que durar aquí dos días porque si mañana lo chequean son más 10 horas lo más seguro vamos a pasar el día entero de mañana aquí lo que vamos a hacer ahora es prácticamente nada ya son las 7 de la noche yo voy a buscar un hotel ahora y nos vamos para allá mala mala noticia tengo o sea vamos a ver que mañana yo lo que lo mantengo informado mañana cuando me llaman y me digan qué pasó yo le dejo saber pero hasta ahora la cosa está de pingota acabamos de llegar aquí al hotel vamos a pasar la noche aquí mañana en la mañana lo más seguro me tienen que llamar y decirme lo que lo que está pasando pero nada vamos a la noche aquí nos vamos mañana ya amaneció me acabo de dar el verdadero baño le tengo cómo se llama esto updates con el camión hay buena noticia hay mala noticia hay de todo lo primero fue que me llamaron ahorita temprano a la gente de prime y me dijeron qué no 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 esto aquí prácticamente nos dijeron qué está sucia la cámara ahí nos dijeron qué el camión el camión pero yo no voy a ver a ver a ver a ver a ver a ver no pero no quiero no dijeron que el camión no que el camión lo habían arreglado o sea lo estaban arreglando de la garantía todavía no se sabe pero que ya el rail el fuel rail y la manguera que van ahí son las que están son las que están dañados la garantía parece que lo va a cubrir y después que comiencen a trabajar con el camión hoy van a ser 10 horas ahora ya son las 11 del día aquí no vamos a tener que ir para allá para el hotel para la compañía y si no me lo arreglan ahorita antes de las 7 8 de la noche vamos a tener que otra vez rentar otro hotel algunos pensarán no pero y todos esos hoteles y todo eso quién lo paga cuando tú estás bajo la garantía cuando tú estás bajo de la garantía y te pasan cosas así como esta la garantía paga paga la estadía en el hotel normalmente a veces hay veces que no porque depende el trabajo pero yo creo que en este si pagan eso prime te manda un com data checks o tú puedes pagar el hotel yo pague el hotel con con un cheque de lo de la compañía ellos me lo descuentan del de la semana del camión pero disculpen me están moviendo tanto pero entonces cuando la garantía paga cuando la garantía paga ellos mandan ese dinero otra vez para atrás me lo ponen como que me lo dieron y después pone o sea como que yo lo consumí y después la garantía viene y lo paga así que trabaja la garantía en el fin de la semana o cuando ellos paguen nada vamos a llamar ahora el shuttle el prime shuttle el autobús que viene y nos busca si queremos aunque ayer yo vine aquí cogimos un Uber 9 dólares pero nada vamos para allá ahora a ver qué es lo que pasa estamos aquí otra vez en el hotel pasamos un día entero ahí en la terminal no arreglaron el camión no me dieron respuesta yo llamé para allá y le pregunté que si la cosa estaba bajo garantía pero yo todavía me está dando vuelta parece que todavía están discutiendo como se dice peleando back and forth prime dice que parece que prime dice que sí que se está bajo garantía el dealer dice que no y están un tiri jala de aquí para allá y de allá para acá pero mientras tanto yo dijeron que ya estaban arreglando eso el tipo me dijo llama ahorita a las 10 de la noche yo llamé casi ahora yo me quedé allá en la terminal y no lo cogieron y dije nada bueno y arrancamos para acá aquí estamos ahora llegamos y nada vamos a cortarnos y ojalá que mañana ya me den respuesta que me digan que lo queda aunque sea porque imagínate ya tenemos aquí dos días prácticamente perdido también Fauto llamó a ver si para este viernes ya lo le tenían el camión listo o sea ya podía hacer el upgrade y al parecer no metieron más gente pero él no cayó es decir que había mucha gente delante del todavía el dipache dijo que metieron más choferes para entrar este viernes pero él no entró sólo él se va a quedar otra vez una otra semana más conmigo pero nada está aprendiendo él lo que me está pasando para cuando le pase ya él más o menos sepa si tal vez hubiese pasado cerca pero que estamos en Utah y Fauto vive en New Jersey y yo vivo en la Florida si tuviéramos más cerca hubiésemos rentado un carro no hubiésemos ido para una de las casas que se yo o a veces uno renta un avión pero imagínense un avión de aquí a la Florida a New Jersey bien caro por dos días por eso que estamos aquí esperando perdóname gente mañana seguimos esto hey mi gente estamos aquí en el en el camión no ya hoy es viernes tenemos ya tres días parece que para mañana va a estar todavía no sabemos todavía no la han puesto ni la mano el camión veo que todavía están en el aceite ahí porque la pieza que está dañada es esa pieza esa pieza entera cuadra es lo que está dañado eso lo que le da la parece que eso lo que le da la el diésel al camión eso le dicen el diesel rail something eso es lo que está diqueando pero todavía no le han puesto la mano vamos a ver lo que pasa al parecer también la garantía va a cubrir todo diablo pero todavía no le han puesto la mano el camión tiene aquí dos días parados todavía no han resuelto mañana ojalá y no llamen temprano para que podamos salir de aquí nosotros llegamos aquí cuando fue qué día fue que llegamos aquí el jueves llegamos jueves a las dos de la mañana no no fue jueves fue jueves no porque hoy es viernes fue el miércoles que llegamos miércoles en la noche llegamos pagamos jueves pagamos el miércoles dormimos en el camión el jueves dormimos en el hotel anoche dormimos en el hotel anoche dormimos en el hotel y hoy viernes vamos a tener que dormir en el hotel otra vez yo he pagado ya tres hoteles van a ser tres hoteles con esta noche y esperamos que mañana entonces ya lo hayan resuelto pero si no lo arreglan mañana por cualquier motivo nos vamos a tener que quedar aquí hasta el lunes eso ya te saben mi gente ya hoy es sábado ya no dieron respuesta del camión nos dijeron que ya el camión le habían arreglado el liqueo que tenía ya le repasaron la pieza ya está bien ahora como el camión tenía un recode de la compañía de un clamp que va en el en el mofle en el exhaust están esperando que le pongan la parte esa y que también encontraron un liqueo de eso mismo del exhaust parece que está liqueando humo tiene un pinchecito en algún lado el mofle ahora mismo lo están cambiando están esperando que prime reponda para atrás para que dé el aprugo del cambio y al parecer ya hoy después de llegamos aquí el miércoles duramos jueves, viernes y sábado o ya es sábado parece que ya hoy vamos a terminar saliendo con Dios por delante pero después de aquí lo que vamos a estamos en el hotel otra vez vamos para allá para la compañía ahora a esperar que nos dicen y con Dios por delante salimos hoy si o no falta? ya lo saben bueno mi gente por fin ya nos llamaron estamos aquí en el dealer ahora estamos esperando ya que nos lo entreguen ya arreglaron el liqueo también le pusieron un un braque como se hizo un braque? una junta una abrazadera, una junta, almofle que eso era el recode ya se lo están poniendo ahora mismo el tipo me dijo que como en 10 o 15 minutos no lo entregan le encontraron unos creo que se lo mencioné hace rato pero le encontraron unos códigos en el EGR eso lo vamos a hacer en Springfield y todavía me dice que tiene un liqueo en el mofle eso lo vamos a hacer allá en Springfield ya yo llamé a la compañía y se lo dije y ellos me dijeron que está bien pues prácticamente puede ser que cuando yo lleve a Mr. Fauto haga el appointment para allá, para Springfield porque allá me trabajan más rápido allá siempre bregan todos en un mismo día y el agente de Rora 6 me dijeron que sí que no había problema eso ya por fin hoy sábado ya son que horas San Pato? las 3 y media de la tarde ya por fin vamos a salir de aquí vamos a coger una carguita y vamos a seguir trabajando creo que ya va a ser voy a grabar un videíto más ya cuando me lo entreguen el camión pero ya ustedes saben señores por fin nos entregaron el camión ahora vamos para la terminal a recoger a recoger todo lo que tenemos allá el pana me dijo que ya resolvieron lo del liqueo que ya está puesto lo de la clan pero que tengo que meterle mano a las otras dos cosas que les dije pero nada con el relajito y todo se nos fueron 3 días miércoles, jueves, viernes y sábado bueno pero fue miércoles en la noche en verdad fueron 3 días porque fue el miércoles en la tarde de la mañana pero se nos fueron 3 y 10 y medio vamos a ponerlo así esto es algo que tienen que saberlo cuando uno está metido en este negocio de los camiones así mismo le puede pasar a cualquiera por lo menos a nosotros ser parte de la compañía de Prime a veces nos resuelven un poquito más rápido que todo el mundo porque si tú te pones a la mente cuántos camiones tiene Prime pero cuando tú eres un operador en algunos momentos a donde tú te quedes se te hace difícil porque tienes que pagar de tu bolsillo hoteles, comida, transporte y cosas así aparte de que normalmente los dealers se toman su tiempo pero cuando tú tienes un representante de la International llamando para acá oye que ha pasado con este camión oye que han hecho con esto oye ¿me entiendes? por lo menos se mueven un poquito más rápido como yo le expliqué eso a falta también si fuéramos dueños del camión cuando viene a ver uno dura hasta más aquí se te va fácilmente una semana tiene uno que coge un vuelo arranca para su ciudad y bueno pero por lo menos ya resolvimos este problema se resolvió ahora vamos a a ver si llamamos al manager al no manager al despacho mío para que decirle que ya estamos listos a ver si hay una llamadita aquí mismo en la terminal para que la cojamos y de una vez salimos la semana todavía no ha terminado hoy es sábado la semana mía termina los martes sostengo hoy en la noche domingo, lunes y martes hasta las 4 de la tarde para poder meter aunque sea otra otra carguita para que no se pierda todo en esta semana mi gente gracias por ver el video aunque lo hice en dos partes porque era demasiado largo un video hubiese sido como de 40 minutos más esta es la segunda parte y el final de esta jornada que pasamos con el paciente por lo menos ya está nítido no tenemos ningún check engine no hay nada la más si tenemos nada más la luz del diésel que ya está hasta lo último ahora hay que llenarlo ahí en la compañía y nada mi gente se me cuidan sigan mirando atentos y sigan aprendiendo